Los aumentos es justamente la del combustible que vuelve a subir a partir de este lunes 1 de abril, pero sin embargo ya el sábado pasado habrían subido un 9,5% tanto Shell como Action. A partir de este lunes justamente vamos a ver un nuevo incremento también en las otras estaciones de servicio. Vamos a hablar ahora justamente con la gente que está cargando nafta para ver qué opinan al respecto. Cargando nafta y aprovechando justamente antes de que llegue el lunes y lleguen los nuevos aumentos, ¿no? Sí, sí, terrible el tema de la nafta porque ya no alcanza. Imagínate ahora le estoy por echar 200 pesos hasta que cobre mañana, mañana le echaré 500 pesos para llegar a mitad de la semana, pero no. ¿No pensamos por ahí en cargar el tanque lleno? Nunca. ¿Hace mucho ya que no se carga el tanque lleno? Y hace mucho, hace mucho que no lo cargo lleno, lleno. ¿Qué opina de estos aumentos de la nafta que vienen justamente seguido, continuamente? Y es que ya hay que dejarlo el auto, mi parece. O no, tienen que volver a la bici. ¿Usted trabaja con el auto? No, 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 no laboro en el auto, pero continuamente estoy llevando a mis hijos de acá para allá, haciendo tratamiento. Y lo necesito muy frecuentemente. ¿Pensó por ahí también en la opción de a gas? Tampoco se llega. Si un equipo gasta más o menos 35, 40 mil pesos y hay que sacar un préstamo y no se puede hoy en día. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Va a bajar el consumo? Sí. ¿No queda otra? No queda otra. Por el momento 200 pesos y no llegamos al tanque lleno entonces. Descargo 200 pesos ahora y mañana le tengo que poner nuevo. Y nuevamente vuelve a subir la nafta. ¿Estabas enterado de esto? Bueno, sí, escuché algo en la radio que creo que a partir del lunes no tiene nombre ya. Lo aumenta, lo aumenta. ¿Cuál es el sábado de 5? Aumenta todo y los salarios quedan estancados. Sin embargo, este sábado ya aumentó también lo que es Yel y Axion un 9,5%. 9,5% bastante. ¿Pensás elegir por ahí otra estación de servicios justamente? Generalmente cargo un YPF, pero bueno, sí. Así que bueno, sigo cargando un YPF. Y si no queda otra, cargaremos Yel, Axion. ¿Pensás por ahí bajar el consumo? A lo mejor no salir a pasear tanto en el auto y ocuparlo más para necesidades. Es que decíle que tenés dos hijas que no podés salir en una moto con bicis. Claro, eso. Lo que pasa es que yo tengo dos nenas y entonces por eso me complica salir en moto. Más si por ahí llueve. ¿Trabajás también con el vehículo? No, trabajo con una empresa de recolección. Pero sí te es necesario, necesitas usar el auto. Sí, generalmente siempre. Más de todo si hago con la familia. A pesar entonces de los aumentos, ¿vas a seguir cargando nafta y gastando lo mismo que gastabas antes? Por ahí te medí un poco, pero bueno, si por ahí la necesidad lo requiere, bueno, hay que seguir gastando. Pero bueno, medianamente hay que medirse un poco. ¿Vas a cargar el tanque lleno antes de que llegue el lunes? No creo. A esta altura al menos que pueda. Hay dos aumentos justamente en la nafta y van a incrementarse a partir del lunes. ¿Sabía de esto? Había escuchado un rumor, había como todos los meses que siempre hay un aumento. Así que no me llama la atención. ¿Aprovecha el fin de semana por ahí para llenar el tanque o no? No, no. La verdad que cuando necesito le pongo y cuando no, no. Se hablaba de un 3% justamente de aumento en la nafta, pero sin embargo, este sábado, tanto Shell como Action habían subido un 9,5%. Bueno, sí, está muy liberado y la verdad que es preocupante porque ya no se puede, digamos, vivir. Hoy cargan un tanque como este 80 litros, imagínate. ¿Pensó por ahí en comprar a lo mejor un cilindro de gas? No, tampoco, porque cada uno tenemos nuestra manera. Yo creo que el gas también dificulta mucho más rápido al motor y a la larga también es perjudicial. ¿A seguir aguantando entonces? No queda otra. Mientras nos dé un poco el bolsillo y podamos especular, saldremos menos, le cargaremos 10 litros menos, pero bueno. Bueno, señor, recargando nafta y justamente el lunes se vienen nuevos aumentos. Sí, me enteré, me enteré. Sí, es un golpe muy grande el bolsillo, sí. ¿Va a cargar por ahí el tanque lleno hoy? No, 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 no. Se carga lo que se puede. Como para mantener, pero sí, sí, esto nos está pegando muy bravos. ¿Qué piensas de estos aumentos? Que no sé hasta cuándo nos van a pegar para que... ya no nos soportamos, ya es algo que no se puede soportar. O sea, lo que era nafta, todo lo que es combustible, está impresionante. No hay bolsillo que aguante, no sé, tenemos que hacer algo porque esto no va para más. ¿Has pensado por ahí en lo mejor en comprar un cilindro de gas por ahí para reemplazar? Sí, lo pensé muchas veces.